Dice, energía reticular es la energía que se desprende, energía desprendida, cuando se forma un mol, da igual, vamos a ver si son iguales, de un compuesto iónico sólido a partir de sus iones en estado gaseoso. Esa una, vamos a decir lo mismo, no. Tiene que ser lo mismo. O también, en la energía que hay que darle a un mol de un compuesto iónico sólido para separar sus iones. A ver, te explico. Por ejemplo, el sodio y el cloro. Llega el sodio y está el cloro. Dice, el sodio tengo un electrón que me sobra, te lo doy. Y se queda con carga positiva. El cloro lo coge y se queda con carga negativa. Claro, al tener una carga positiva, el otro carga negativa se atraen. Y lo que forman son estructuras con un cloro, un sodio, un cloro, un sodio tridimensionales. Un sodio, un cloro, un sodio. Entonces, la fuerza. ¿Cómo calculas tú la fuerza que hay entre los enlaces esto? Pues tú lo que haces es, coges un mol y lo separas. Y entonces, la fuerza que tienes que usar, perdón, la energía que tienes que usar para separarlo es la energía que tienen los enlaces. Porque tú no usas la energía para romper los enlaces. Entonces, la energía reticular es esa y se toma como unidad el mol porque se toma unidad mol de todas las sustancias. Dándole calor. Energía. La energía en forma de calor. Calientan la sal y al calentarla se rompen los enlaces, se quedan los iones libres y se pone en forma de gas y ya tú dices, ah, pues ya lo tengo separado en gas. Y en la misma fuerza, si tú dejas los gases, o sea, si tú coges gas sodio y gas cloro, el gas sodio es complicado. El cloro no. Y los une, eso reacciona y hace, ¡bam! Pues esa energía que da es la misma que al formarse los enlaces, se da energía, es la misma que da, es la misma que se queda aquí, cuando lo rompe. Dice que depende de la carga y del tamaño de los iones. Dice que... Cuanto más carga... ...más energía. Está claro que si el sodio y el cloro tienen carga 1, se van a atraer con menos fuerza que si tienen carga 2, 3, 4, 5. Cuanto más carga tenga, con más energía se atraen. ¿Vale? Y dice que cuanto menos tamaño tengan, más energía. ¿Por qué? Claro, porque cuanto más cerca están los iones, si están lejos, la energía que los une es menor. Pero cuanto más cerca están, si son más pequeños los átomos, las cargas están más cerca y tienen más energía. Y cuesta más separar. ¿Vale? Y aquí te ponen un problema, pero es que yo creo que esto no te lo van a poner. Que además te explican ajustar ya esto, si no vamos a ajustar esto. Gracias. Gracias.